Vamos a ver en este video cómo obtener el código WAF para una persona que sea sujeto obligado. Y lo importante es irnos al código WAF obteniéndolo en AXO en línea. Para esto tengo que ir primero a WAF.gov.pa, que es el site de la WAF. Y luego me voy a el icono que dice AXO en línea. Una vez que estoy ahí, voy a poner iniciar. Al momento que me voy a iniciar, él me va a desplegar la posibilidad de un nuevo usuario y le voy a poner nuevo usuario. Aquí entonces le voy a poner los datos de correo electrónico, contraseña. Y le pongo mi nombre y mis datos. ¿Por qué razón, si no soy la persona obligada, le voy a poner mis datos? Lo importante que es que la forma en que funciona este sistema es que primero creo a la persona que va a hacer el enlace con la WAF. Y luego entonces creo al sujeto obligado. Ese es el sistema que está utilizando este portal. Me voy entonces a mi cédula. Después va en la sección 2, obviamente. Tengo que cargar el PDF de mi cédula. Una vez que cargo el documento de mi cédula, voy a mi fecha de nacimiento. Y él entonces, una vez que le voy a enviar, me manda este anuncio. Chiquitito ahí en la parte de arriba, en celeste. Dice, su dirección de correo no ha sido validada. Por favor, revise su buzón. Lo voy a hacer. Me voy a meter en mi buzón. Voy a tratar de ver esto y validar esta dirección. Aquí lo tengo. El correo directamente de el WAF ATSO. Y le voy a poner la confirmación de este usuario. Aquí lo tengo. En forma inmediata, en forma casi automática, lo único que me dijo es. Aquí está el correo. Y me dice, haga clic aquí para confirmarlo. Le voy a hacer clic en ese enlace. Y así confirmo la cuenta. Y el email. Aquí me dice entonces, confirme dirección de correo electrónico. Ok. Vamos a darle de nuevo para ver qué es lo que me dice. Hago clic aquí para entrar. Ok. Ok. Me está pidiendo validar entrando con la clave que le puse anteriormente. Le voy a dar. En este momento ya he validado. He puesto el correo más la contraseña. Le voy a dar login. Y me dice, su usuario no ha sido validado por el personal de la WAF. Voy a esperar un par de horas o quizás al día siguiente para que esto sea validado. Y por lo tanto, vamos a ver la otra parte del video cuando el personal de la WAF valide mi información. Me llevo entonces este email. Lo tengo. Sé entonces que me están autorizando por la WAF para poder entonces entrar a qué cosa. Me lo dice de la siguiente forma. A AXO en línea. Voy entonces a AXO en línea. Y le voy a tratar de dar clic en ese link. Me redirecciona a esto en donde me imagino que lo que voy a tener que hacer es, una vez que ya estoy en AXO en línea. Poder utilizar el email que me aprobaron para utilizar. Le voy a poner mis datos. Una vez que le pongo los datos, le voy a poner login. Él me va a desplegar esto. Que no es mío. Sino de el sujeto obligado. Que yo dije que voy a representar. El primero que me ponen es el sector. Después tipo de sujeto obligado. Tipo de cliente. Fecha preparatoria. Fecha de inicio de operaciones. Teléfono. Razón social. RU. Persona jurídica. Si es comercial. Etcétera. Vamos entonces a tratar de llenar estos datos. Los datos entonces que ingreso. Esta es una persona natural. Van en forma muy sencillita a cambiarme el formulario adaptado a persona natural. Pongo entonces el número de la cédula. Fecha de nacimiento. Ocupación. Y continúo adelante. En la segunda pestaña entonces me va a aparecer el número del enlace. Que soy yo mismo. Y puedo agregar otra persona como enlace. No lo voy a hacer. Sucursales. No tengo ninguna. Y por lo tanto voy a dejarlo solamente con la dirección. Y le voy a poner enviar. Me dice entonces que el formulario ATSO fue recibido. Yo tomo esto por bueno y termino el proceso de inscripción en la UAF. Luego de un par de días la UAF me manda este email diciéndome que mi formulario ATSO ha sido aprobado. Y con esto finalizo entonces la obtención del código UAF. Ya tenía previamente la creación de el que va a servir como enlace. Y esa misma persona entonces creó el código ATSO. Para luego tener este usuario creado como un sujeto obligado no financiero. De esta forma finalizamos esto. Invitándote a que sigas nuestro canal. Y además de eso te invitamos también que estés pendiente de nuestros videos. Gracias por ver el video.